Diego Boneta reacciona a las palabras de Michelle Salas por la serie de Luis Miguel. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Hace pocas horas atrás, Diego Boneta reaccionó a los señalamientos que haría Michelle Salas sobre la bioserie de Luis Miguel. Luego de que, en el último capítulo de la segunda parte del proyecto de Netflix, se mostrará una escena de su supuesta vida privada. En su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, el famoso actor que da vida a Luis Miguel en la serie. Sería abordado por bastantes reporteros sobre el enojo de Michelle y de Stephanie Salas ante la serie de su padre. Lo que Diego Boneta únicamente se limitó a responder. Soy uno de los varios productores, créeme que si yo fuera el que tiene la decisión final, sería otra onda. Pero soy uno de varios productores, comentaría en un inicio al cantante, en su paso en el aeropuerto de la Ciudad de México. Donde esperaba su vuelo para ir rumbo a Los Ángeles, para luego comentar así. Al final es algo contado por Luis Miguel, y tratamos de hacer esto de la mejor manera posible, de la mejor calidad posible, para todo el público. Si yo fuera el que tiene la decisión final, sería otra onda. Pero soy uno de tantos productores, al final es algo contado por Luis Miguel, y tratamos de hacer esto de la mejor manera. Aseguraría sí, ante la insistencia de los periodistas, por conocer su postura sobre si creía que había sido violentado como mujer la hija mayor de Luis Miguel. Diego Boneta simplemente se limitó a decir gracias, para irse retirando, para hacer su check-in, para abordar su propio avión. Sin hablar más del tema, el actor interrumpió esta entrevista, para documentar así todo su equipaje. Y a pesar que no inicio, comentó que únicamente haría su check-in, y luego volvería. Directamente no quiso hablar más con la prensa, pues dio cuenta que todo esto, iba a desembocar en una gran polémica, debido a la pregunta que hicieron al final, acerca de Michelle Salas. A lo cual, con la ayuda de su madre, quien fue que tomó las moletas, para que él fuera de paso rápido, y no fue intervenido por los periodistas. Finalmente ningún periodista, pudo encontrarlo más allá. Por lo cual se da a entender, que Diego Boneta a toda prisa, entraría a la sala de abordaje, por una puerta que le permitió escapar de los medios. Y finalmente ir junto a su rumbo. Y es que Michelle Salas en los últimos días, ha estado en el centro de la polémica, mencionando que su privacidad como mujer, fue estrictamente violada, por último capítulo de la bioserie, acerca de su padre Luis Miguel. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes, yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.